Yo soy el camaleón, cam repetiría de camaleón. Yo soy el camaleón, a mí me ofrecen el camalón, porque el cambio de color. Para que hagas, ven, yo もño, ni mejor si me ofrecen el camaleón, porque el cambio de color, para que hagas, si también yo, y más, vamos, así, muy mejor. Aún no Why, yo soy el camaleón, ¡Gracias!